muy buenas a un nuevo vídeo feliz año 2022 quería iniciar este año pues no pues con un vídeo especial de esos juegos del año 2021 que me han perdido destacables que los he jugado y completado la gran mayoría y que bueno pues mención especial a ellos para que vosotros podáis disfrutarlos en las próximas fechas vale empezaremos hablando de juegos que han quedado fuera de esta lista tengo una lista de 67 juegos y que votan queda fuera de la lista no que y que sean juegos malos quiere decir que son juegos que no he tenido tiempo suficiente como para completar los pensar que muchos de los juegos que tenemos contados en el canal bueno pues la dedicación de completarlos en el canal subir los editarlos y demás tiene su tiempo y hay juegos que bueno por una razón u otra se van quedando solapados con otros y al final no acaban completándose no quiere decir que sean juegos malos tengo muchos juegos pendientes tengo juegos del año 2020 también todavía por completar y bueno son tareas pendientes y que bueno supongo que a vosotros también nos pasa muchas veces que por una cosa o por otra no tenemos tiempo suficiente nos quiere decir que sean malos juegos pero que bueno pues o no encuentras tiempo o hay otro juego que te llama mucho más la atención y en ese momento y no no te da tiempo para para todo vale empezaremos por ejemplo por scarlet nexus un juegazo que salió verano me parece y que bueno la verdad es que una historia bastante entretenida y que bueno mención especial el juego que habían puesto hemos puesto muchas esperanzas en él por ventas no ha ido funcionado muy bien pero bueno es un juego que si tiene la posibilidad de jugarlo la verdad es que está muy bien tengo como dos o tres capítulos subidos al canal le jugaba bastante más tengo que evitar esos capítulos pero bueno como no tengo toda la historia completa tampoco he querido hacer mucha mención en el canal y así poco a poco bueno pues cuando tenga casi toda la historia completa la subiré igual que hemos hecho en otras ocasiones vale otro de esos títulos que que ha quedado un poco pendiente me hace un poco de balance de todos los títulos que he jugado vale la tercera entrega de dark pictures me parece bastante flojete vale de habían dicho que era la mejor de las tres que estaba mucho mejor que el hit el juego que más me dan bueno si tienen la posibilidad de jugarlo precio reducido tenemos que son juegos que salen a 30 euros bueno pues si yo considero que incluso un poquito más por debajo ya puedes buscar ese título y bueno te va a durar poquito de los juegos que duran cuatro o cinco horas y que a mi parecer la historia va flojeando luego por ejemplo hablamos de juegos de nintendo switch tenemos el pokemon diamante que bueno que lo estamos subiendo al canal y que bueno pues el índice de pokemon arceus es un anticipo a lo que nos puede ver de pokemon arceus bueno pues este es un nuevo juego un nuevo título y así que nos puede sorprender a un poco más la historia pero que en un diamante ya la conocíamos de 3ds y bueno cada cosa más es un remake y ya está super mario 3d world posee un fury que no no lo parece que no aparece en esta lista bueno sería el puesto número 7 hipotético vale pero bueno va a ser un título que tiene como una expansión de version of fury y que tampoco no sé no me acabo de convencer el título mira que es un título de mario que de esto pero no sé es el último mario que no me ha agradado mucho lo siento si hay alguno que dice que no puede ser pero no sé se me ha hecho un poco raro vale no lo jugué en su día en will you y bueno se me ha hecho un poquito difícil de ver vale otro título del que sí que tengo que sí que tengo de lanzamiento métrica que tengo el unboxing y todo en el canal pues no tenía posibilidad de jugarlo es un título que lo han valorado muy bien que están los botis y seguramente sea un titulazo vale entonces no aparece en esta lista en este en este top 6 que he hecho de juegos de este año pero bueno tener en cuenta que estaría seguramente entre los tres primeros otra de las misiones especiales de juegos de nintendo switch es por ejemplo celda skywalker hd que bueno ya los disfrutamos hace 10 años y que por eso tampoco aparecen en esta lista ya sabéis los juegos que no entran en esta lista son juegos que ya han salido que ya habíamos visto a language remaster por ejemplo más efecto también que la trilogía que te que ha salido también hay muchos títulos que hemos jugado este año que son remaster que son actualizaciones de este de títulos antiguos y que bueno pues a día de hoy y bueno no son títulos nuevos y por eso no aparecen en la lista hay otros títulos por ejemplo también de jugados en game pass y demás tromento centro en estos seis títulos que vais a ver a continuación que para mí son los mejores títulos ya sabéis que soy usuario de xbox y de nintendo y que por otro otra plataformas como playstation no aparecerá en esta lista no quiere decir que sean malos juegos esta lista es mía y bueno espero que las respetéis no quiere decir que un título sea malo porque está en otra empresa ni nada sólo quiere decir como recomendación esta lista de seis juegos que para mí son imprescindibles de este año 2021 se veis que yo empecé el año 2021 casi casi terminando barjala porque barjala me comió muchas horas y lo completé casi la mayoría me faltan los dlc sabemos que será una expansión ahora en marzo de odin y que bueno pues a partir de ahí acabé hirule warrios que me parece también otro titulazo de nintendo switch y que luego me está con yakuza like a dragon que me parece un juegazo o sea yakuza like a dragon si no has disfrutado en 2021 tienes que disfrutarlo sin duda en el año 2022 es un juegazo vale empezando esto vamos a comenzar esa lista de los seis mejores juegos para mí que ha sido en este año 2021 empezamos un juego que la verdad que cuando salió la gente le llamó mucha atención días a todos los streamers jugando con él y demás pero que bueno pues como salió tan pronto salió en el mes de febrero creo yo bueno pues la gente como que se ha ido olvidando de él y bueno es little namers 2 la historia de six es como six consigue su chubas que era amarillo determinante y característico de little namers la primera parte y que es un juego muy entretenido un juego de bueno poquitas horas pero la verdad es que muy currado muy guapo para mí es un titulazo y es un imprescindible de este año 2021 otro de los títulos que me ha llevado gran parte de este año y que todavía estoy pendiente de subirlo al canal aunque sea está completado vale voy con un poquito de retraso de medición de vídeo estéis a farais un titulazo mira que los teis hacía tiempo que no me no me llamaban la atención incluso no me llamó la atención en su primer momento el trailer sin los personajes pero dije mira no quiero saber nada más voy a confiar en la saga teilos y bueno pues la verdad es que si es un juegazo me ha recuperado bueno pues la el mundillo del rpg así que si le puedes dar la oportunidad está muy bien y te va a llevar bastante bastante tiempo completarlo otro de las sorpresas de este año y que para mí tampoco pues decía es que no me llamará mucho la atención más el apartado el apartado gráfico el diseño de los personajes y uno me gusta no me gusta sí con autos la verdad es que es un título tengo a medias todavía no lo tengo completado eso de las tareas pendientes pero que sí que me ha gustado mucho o sea no más empezar el juego ya debes el detalle la calidad que tiene y que bueno la historia pues es muy entretenida y para mí podría ser perfectamente el goti de este año pero bueno supongo que él ha primado en la experiencia de del ganador de este año que pronto lo conocemos forza horizon 5 sin duda es uno de los grandes títulos de xbox y la verdad es que es un juegazo ya veníamos de forza horizon 4 que era un juegazo que te perdías y perdías y forza horizon 5 me parece tremendo vale habiendo conseguido casi todas las cosas puedo decir que es un juegazo y que bueno pero estoy esperando que salga ya expansiones y más cosas para volver a perderme igual que hicimos con forza horizon 4 en la isla fortuna o cosas así pues nuevas expansiones nuevos mapas para seguir disfrutando de este título de conducción que la verdad es que es muy entretenido y que bueno si no tienen la posibilidad deberías de jugarlo deberías dar la oportunidad si no son los juegos de coches pruebas forza horizon a ver si te gusta seguramente sea que sí y que soy fan de halo no puede decir que halo tendría que estar en esta lista pero para sorpresa de muchos el halo para mí es el segundo mejor juego de este año que he jugado y es justamente el último juego que he completado en este año vale por eso este mes de diciembre el último mes de diciembre no está subiendo muchos vídeos porque el ratito que tenía me ponía a jugar a halo y quería completarlo cuanto antes vale entonces halo y fit para mí es un juegazo el multijugador sin duda es un pepino y la historia muy bien la verdad quizás se me ha hecho corta no sé por qué la historia se me ha hecho corta no es eso de las seis horas que dicen algunos ya de las seis horas no la verdad es que el mapa lo estoy explorando lo que sí que pasa que me he pasado que que me he concentrado en la historia y yo pam 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 es decir los núcleos spartan y cosas de estas no he ido al tirón pam pam la historia la historia la historia la historia y esas cosas las estoy completando ahora vale la exerción del gancho entre los poderes pues me parece tremenda es que da un montón de manejo y la verdad es que controlarlo es bastante bastante determinante en la batalla a un incluso lo jugando lo normal ha tenido problemas en algunas misiones supongo que también aparte del tema de los núcleos que no había aumentado por ejemplo la barrera y demás bueno pues me ha costado un poco avanzar en la historia y que bueno el objetivo es pasárselo legendario como siempre pero bueno con calma y tranquilidad para mí es un juegazo y tienes que probarlo sí o sí y para sorpresa no es ninguna sorpresa el got y para mí de este año y si teis tú ya había mencionado en el vídeo pre game awards y había dicho que para mí y teis tú es el mejor juego más que nada por la experiencia que te da esa experiencia multijugador con otra persona la cantidad de situaciones cómicas que te puedes encontrar en el historia del juego de joseph pares que me parece tremendo a way out me encantó y teis tú el día de lanzamiento tenía que estar y tenemos que estar probándolo lo tenéis en el canal subido lo disfruté junto con mi hermano cuando con otra persona es el momento especial de ese juego el determinar la compenetración de uno y otro para poder hacer las situaciones las actuaciones que tenemos que superar para acabar con los enemigos y demás es la verdad la sobre sorprenderse no es volver a jugarlo ya sabes las situaciones pero jugarlo por primera vez con una persona y decir oye tienes que hacer esto tú tienes que hacer lo otro para mí que es un gran juego sabemos que y teis tú no tendrá segunda parte al menos eso joseph pares sabemos que va cambiando de título pero esperemos que bueno pues habiendo visto que la gente le ha gustado mucho esta situación bueno pues que se anime y no sea que un juego muy parecido en la siguiente aparte en el siguiente título que haga bueno pues esto es todo este primer vídeo del año 2022 es el que iniciamos con estos títulos espero que os haya gustado este esta lista sabéis que es personal y que bueno pues seguro que también es muchos títulos que no salen en esta lista y que os parecen tremendos y que es muy respetable vale no quiere decir que sean malos juegos como he dicho anteriormente ya sabéis si os ha gustado este vídeo bueno pues este año tengo el objetivo cada año tengo el mismo objetivo de llegar a esos mil suscriptores ya sabéis si me apoyáis al canal pues os lo agradezco mucho ese objetivo es es persistente y que bueno pues intentaremos en este año vaya así a un vídeo más o menos de los objetivos que tenemos en este año de subir más directos en tweets y bueno pues subir más vídeos así comentando cosas si os parece bien de videojuegos y de series o de otras cosas espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos durante todo este año hasta pronto y